Hey familia, familia, recuerdate que este programa está patrocinado por QDigital Media, que es la empresa número uno de posicionamiento de todo el sur de la Florida. Y también está patrocinado por Palenque Pizzeria, que es la mejor pizza cubana de todo el sur de la Florida. Yo no voy a hablar mucho porque los ánimos aquí están muy calientes. Yo estoy asustado porque esto puede terminar mal porque ya esta gente empezaron a chipiarse, empezaron con un picoteo para allí y para acá y esto está mal. Con nosotros está el más buscado por el FBI, pero nosotros lo encontramos y lo tenemos aquí con nosotros. ¡Vlady! No me aborden al artista, Destino Talk, no me aborden al artista. ¡Qué honor estar aquí! ¡No me aborden al artista! Ahí está, me gusta que me copia, son igualitos a nadie. ¡No me aborden al artista! Mira. No me aborden al artista, colegas, no me aborden a los periodistas. Mira, antes de empezar, antes de empezar, espérate. Esa cámara que está ahí es tuya. Yo quiero que tú digas, yo quiero que tú digas, ¿cuál es el mejor poste que hay ahora? Bueno, hay muchísimos, pero este está entre mis favoritos. ¡Ah! ¡Vlady! ¡Vlady! Ven acá, ¿por qué la gente te tiene a ti como sonidita? Bueno, porque llegué a la República Dominicana con la intención de ayudar a mi artista, porque no fue para hacer sonido, bochinche o película, como dicen todos. Llegué a la República Dominicana, honestamente, a defender el derecho de Yailin, la más viral, porque estaba en un momento vulnerable, todo el mundo la tenía crucificada como Jesucristo ante el mundo, y yo vine a defenderla. ¿Por qué? Porque habían periodistas en la alfombra de los premios y preguntándole del tamaño del pene de Anuel, que si Anuel la había golpeado, que si Anuel le había hecho mal sexo, que si había tenido orgías, preguntas súper obscenas de parte de los colegas periodistas. Y en ese momento mi reacción fue, no me aborden al artista, colega, no me aborden al artista, y eso se había viralizado en toda la República Dominicana. Después me invitan todos los grandes porcas del país, me invitan los grandes medios del país, y me convertí como un personaje del país. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo filtros. Yo llamé señorita Puerquita, Miss Piggy, a Sandra Berrocal, sin miedo y sin filtro. Me metí con Crazy Design cuando me amenazó, me dijo, tú te estás metiendo con mi mujer, manito. Y yo le dije, ¿qué es lo que, manito? No te atrevas a meterte conmigo. Ese es mío, ese es mío. ¿Me entiendes? Le faltaste el respeto a Vitaly también. Me metí con Vitaly, me fajé con Vitaly, le dije sus cuatro verdades en su cara, le descubrí los ciruganos plásticos, ella trató de demandarme, difamarme, montarme un circo, y ella no pudo con su maldito Team Vitaly, que hasta el momento, manita, tú no me digas en los talones con tu equipo completo. Y como vuelvo y te reitero, porque tú en la República Dominicana andas diciendo con mariachi, con toda la vaina por ahí, de que tú eres Team Vitaly, que todo tu team y la vaina, tú eres Team Malofoque primero que nada, porque tú saliste de una emisora de radio donde estabas muriendo de hambre, manita. ¿Quién fue ese que estabas muriendo de hambre? Vitaly. Vitaly. Pero vean. En una emisora de radio que nadie escucha en el país. No, no, ya la veían, ella tenía sus ratings. Ay, sí, por favor. No, nadie veía. Era cuca macaca, como se lo digo, hasta que no se puso el botox en la cara, ella nos pegó en la República Dominicana. Ella tenía sus ratings allá. Ay, sí. Ese programa y el de Mamola no lo veían a nadie. ¿Y por qué tú estabas defendiendo a Vitaly? No, porque la muchacha está talentosa y armaba su show y tenía sus ratings. Sí, después que se hizo cien mil retoques en la cara, como yo le dije, tiene la cara tan dura como botox. Pero tú sí estás violento. No, no es que estoy violento, es que yo soy así, yo soy expresivo, emotivo y eufórico. ¿Qué te pasó con la pitoniza? Cuando me tocan a las personas adecuadas. ¿Qué te pasó con la pitoniza? ¿Cuál de pecosas le dio la pitoniza? Que la pitoniza te desenmacaró en los programas, dijo que tú eras un falsante. Si ella podrá decir todo lo que le da la gana, yo le pegué el programa a nivel internacional porque nadie hablaba, no tenía sonido a nivel internacional, el programa Los Dueños del Circo. Ella de 18 años en la pantalla de Telemicro Internacional y algo que reiteré muchísimas veces es que ese programa es liderado por Ali David y Enrique Crespo. El día que yo fui como conductor, se entraron a coñazo en el programa en vivo. ¿Quién? Ali David y Enrique Crespo. Terminaron, ya no están haciendo el programa Los Dueños del Circo Juntos. Cuando yo estuve conduciendo el programa, porque yo no quise buscar sonido en la República Dominicana. A mí el sonido me llegó solito. Sí, es cierto. Vamos a hablar la verdad. Aplausos, aplausos. A mí te la doy. A mí te la doy. A mí te la doy. El sonido te llegó. Yo no busqué el sonido, el sonido llegó solo a mí en parte de la República Dominicana y agradezco mucho al país que sí lo tiene todo, como lo dice el slogan oficial del país. La República Dominicana lo tiene todo. Y yo llegué y me enamoré del país. Yo llegué buscando una super macana. ¡Ay! ¿Y la conseguiste? Nunca había probado un moreno dominicano y estaba loco por probar una super macana. Tú sabes de lo que yo me refiero, manito. Y entonces yo estaba buscando una vaina que separara recio, duro, al duro y sin guante y sin filtro. ¿A quién te comiste? Y bueno, nada, es que no voy a decirlo, pero me comí una super macana. Te vi besándote en el mañanero con Juan Esteban, porque ha sido mi coco, mi cráneo y al cubano que me está viendo, yo soy cubano hasta la muerte también, porque nací en Cuba con cinco años. Me besé con Juan Esteban porque ha sido uno de mis cráneos más grandes en la República Dominicana. Yo moría por probar a ese machote ricote. Y moría porque me besara la boca. Al otro día, confieso aquí en Destino Talk, porque no he tenido la chance de contar esta historia, pero él me pega el beso en el programa, se va a virar el beso, y al otro día me encuentro yo con él en el mañanero de Bolli Valera, el cual también en un momento fui su relacionista público en Estados Unidos. Y bien recuerdo cuando estaba en el mañanero, estaba Caro Brito todavía siendo partícipe del programa, no había entrado al sonidismo de Alofoque Media Group. Y bien recuerdo en ese momento que en el mañanero, él me dice, ven acá, te lavaste la boca de mi beso, y le dije, manito, vamos a terminar en el baño comiéndonos. ¿Y qué pasó? Porque tú me calientas, tú me tienes mojadito por todos los huecos. ¿Y qué pasó? Y nada, nos dimos el beso, y él me preguntó, y yo le dije, no, yo no me he besado con nadie, todavía no me he lavado la boca para sentir tu beso. ¿Y terminaron en el baño? No, no terminamos en el baño, pero yo estaba loco, tú sabes. Destino, pero él dijo que se dio una macana buena ya, queremos saber qué. No es de la farándula, es un tipo del barrio de la 42, vamos a ser real hasta la muerte, como dice Anuel, ¿me entiendes? De la 42, desbaratada, manito, yo aún todavía no supero la macana. Ay, mi madre. Duro, eso es dominicana. Pero ven acá, si tú no buscaste el sonido, el sonido te llegó, estamos conscientes, por eso te la di. ¿Por qué? Y orgánico, hermano querido. Sí, sí, es cierto. Porque te digo, los lugares que yo visito, cualquier lugar que yo voy, era todo el mundo, no me abordan al artista, una foto contigo, manito. No, es cierto. Tú nos encantas, tú nos gustas, también tengo los detractores que me paraban en plena acá y me decían, maldito pájaro de la vaina, está loca de bauería, y un montón de cosas fuertes que me han dicho, pero a mí todo eso me resbala como la vaselina y flúvoló. Pero venga acá, dime una cosa, antes de entrar a quien puya a quien. Tú estás pegado, tú estás pegado en República Dominicana, porque la verdad, estás pegado. Gracias. Gracias, República Dominicana. ¿Por qué en vez de quedarte trabajando en República Dominicana en los medios, viene y te mete una plataforma donde no te veía nadie? Ay, Dios mío, eso fue muy cruel en mi carrera. Muy cruel. Demasiado cruel. Porque ya con un nivel así, nunca comprendí. Y tú me llamaste muchísimas veces y te lo agradezco infinitamente, porque tú creíste en mí. También creo muchísimo en Carlucho, José Carlucho. No, Carlucho es muy bueno, muy bueno. Tremendo ser humano, un gran amigo mío también. Alguien que me hizo un personaje en el pueblo a nivel América TV, Canal 41. Cuando yo era Chuchito, junto a Carlos Otero, y yo hacía la farándula en Spanish como un cubano americano nuevo, de nueva generación. Aprendí a hacer sketches, aprendí a actuar, aprendí muchas cosas que Carlucho me ayudó. Yo caigo en una depresión, y lo comento aquí en el programa en Exclusiva Mundial. Yo caí en una depresión al regresar de República Dominicana, manito que nadie me levantó de ese hueco. La gente no sabe la realidad, historia de qué fue lo que sucedió después de No Me Aborden al Artista. Y me deprimí muchísimo. Y bien recuerdo que mi papá, que es un empresario exitoso del sur de la Florida, que también es dueño de un montón de empresas exitosas, a la cual Iván Herrera, el dueño de Univista TV, y Carlucho en ese momento tenía negocios con mi padre, a nivel aseguradoras. Y bien recuerdo que mi papá habló con Carlucho personalmente, y le dijo, ayuda a mi hijo, porque lo tengo depresivo, no sé qué va a pasar en la vida de mi hijo. Mi hijo ha estado en los medios desde chiquito, y mi hijo merece un programa. Y Carlucho me dio la hora de Amaga Live gratis por cuatro meses. No me cobraron un centavo en la familia Univista TV. Pero fue lo peor en mi carrera, y lo digo por qué, porque ahí me enfrenté a la dura realidad de entrar en política algo que no es mi mundo. Y lo admito. Si soy republicano hasta la muerte, porque defenderé el lecho y soy trumpista, y voy por Trump en 2024, y apoyaré a Trump en todos sus sistemas políticos. Pero lo mío no es la política. Mi fuerte es el entretenimiento desde chiquitico. Que estoy de los 14 años en esta vaina, dándolo con todo. ¿Me entiendes? Pero bien reitero, y recuerdo muy bien, que al entrar en esa plataforma, me convierto en pasivo white, según Alex Sotaola, que, queridito, hola, no me intimidas. Y sigue contestando vainas en mis comentarios, en mis lives, en mis cosas, para robarte mi sonido. Pero tú no vas a ser ni alcaldesa, ni alcaldito, ni alcaldés, ni nada en este condado. Porque nadie va a votar por ti, pájaro mediocre. Y no te tengo miedo ni a ti y a tus enanitos verdes, que están haciendo tu programa mucho barato, que yo sé exactamente con toda mi amplitud cuánto tú ganas y facturas mensualmente. Y te lo dije en mi programa numerosas veces, no te tengo miedo, pájara loca. ¿Qué te hizo Otaola que tú tienes ese resentimiento? Trató de desacreditarme cuando yo tuve la verdad que nadie tiene. Nadie ha dicho y se ha enfrentado Otaola como me enfrenté yo, porque no le tengo miedo a la pájara loca del exilio cubano. A la habladora, a la sonidista del exilio cubano. Podrá luchar por la libertad y toda la paja mental. Ten cuidado que no sea patrocinado por el propio gobierno cubano. Y en los años tendremos la realidad que Destino Talk se viralice cuando nos enteremos de la verdad si ella trabaja para el Servicio Secreto de Cuba. ¿Ok? Porque tú te fuiste de Cuba extraditado, queridito. Y tú sabes lo que tú hiciste en Cuba. ¿Qué hizo él en Cuba? No me interesa, porque yo no voy a hablar de difamación, porque yo no quiero que las leonas de las leyes traten de abordarme legalmente. Porque no le tengo miedo a las leonas, ni a los leoncitos, ni a los guanabitigrecitos. Pero te veo muy dolido en realidad. Te veo que estás saliendo... Nada, él trató de humillarme, pisotearme a nivel cubaneo, pero yo soy más fuerte que él y más perra que tú, querido. Mira, vamos a sacarlo de ahí, vamos a ayudarlo. ¡Ay, mi madre! Vamos a sacarlo de ahí. Y ahora, ahora mismo, como yo estoy en la boca del escándalo nuevamente, porque voy a cerrar el año mediática, igual que mi artista, la más viral. ¡Oh! Ok, porque no me considero el más viral, pero sí soy uno de los presentadores más virales de la televisión hispana y en todos los gremios artísticos. Yo sí sueno. Como dicen los temas cubanos. Oye, tú sí suenas, yo sí sueno. Tú dices, dije que mi artista, Yailín, la más viral, pero Yailín a ti te votó. ¡Vamos! ¿Qué fue lo que hizo? Te votó, Yailín. Tú también estás como el unicorporán y todos esos wannabe presentadores de podcast. Yailín la mía. Yailín no es nada tuyo. Yailín a los dos. Yailín me decidió. Yo lo entiendo. Fue el 6 de julio. Te decidió. Gracias a su maridito, noviecito, colaboradorcito. Bueno, la lacra peor del mundo de la música latina, lo más mediocre que existe y la rata mayor de toda la industria. Porque eres la verdadera burla. Eres una chota. Y estoy hablando de ti, Daniel Hernández, de Cachis69, porque no te tengo miedo de ninguno. Vuelvo y reitero aquí en este podcast, como lo he dicho en todas las partes del mundo, yo no soy Kevin Freck, querido. A mí no me vas a amenazar de muerte ni me vas a matar porque me cago en ti tres veces. Cuatro y cinco. Porque soy un macho. Nací hombre, aunque sea bien pájaro y bien femenino. Y bien loca. Y bien carrusera y como me quieran poner a miedo ante el mundo. Pero soy hombre ante todo. Y me respeto a mí, la moral, mi familia y mi gente. ¿Pero por qué te votó Yailín? Termíname el cuento. Yailín no me votó, manito. Yailín estaba en una cama convalesciente, acabada, recién sido operada, que le montaron un circo mediático encima en el día de su cumpleaños, le ganaron de roles y billetes de miles de dólares. ¿Y eso es mentira? Ok. Todo fue un embuste de marketing creado por Daniel Hernández Tekashi 69. O sea, ese dinero no fue verdad que le... Todo es un embuste. ¿Dónde está el dinero de él y dónde están las cosas? Como Yailín se lo dijo, dame mi vaina, maldito. Y la 4x4, la jipeta y todo eso. Todo es un embuste. Todo es marketing. Todo es relaciones públicas. Y a mí no hay que me enseñen relaciones públicas porque yo he creado los escándalos más grandes en el mercado hispano. Pero yo no estoy de acuerdo contigo porque yo siempre veo que él está repartiendo billetes por toda la parte. Comprando a todo el mundo a base de billetes. ¿Recibiste maltrato tú de parte de Daniel? Es lo más homofóbico y lo peor que existe en el mundo. Él no sabe tratar a las personas porque él no sabe hablar con nadie. ¿Es homofóbico? Él es como Little Stitch. Habla en un lenguaje que no se entiende, es un extraterrestre. ¿Es homofóbico? Demasiado homofóbico. A lo mejor lleva la pájara loca por dentro y él no se la saca. ¿No te soportaba él a ti para tu celo homosexual? No. ¿Qué es lo que pasa? Él me debía un favor, hermanito. ¿Cómo? Él me debía un favor. Y mi Instagram lo demuestra. Hace tres años pasados, en un Miami Bash, aquí en el sur de la Florida, yo le presento a Whisting. Yo rompí un código de la calle por darle a él la oportunidad a nivel público. Y en un backstage, tuve el atrevimiento yo y los huevos de verdad de enfrentarme a Whisting y decirle, mira, te presento a Tekashi 69, un artista del género urbano igualito que tú. ¡Oh! Y Whisting se me quedó mirando seriamente y me dijo, por ti los saludo. Hola, soy Whisting. ¿Cómo estás Tekashi? Y yo grabé el video y lo viralicé. Está en mi Instagram. Cuando yo conozco a Tekashi en la mansión de Yailin, en la República Dominicana, que supuesta delegadamente era la mansión de Tekashi con Yailin. Supuestamente era la mansión sola de Yailin. Yo llegué bajo la movie que yo me iba a encontrar con mi artista en su mansión en RD, en Casa de Campo para ser específico. Y cuando llegué a la Casa de Campo, lo primero que me encuentro es un fake news, una noticia falsa, pero falsa. Falsa, 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 cubierta de todas las maneras posibles. Porque querían conquistarme, porque sabían que detrás de mí había una maquinaria internacional para posicionar cualquier huevoná o productos que ellos quisieran sacar a nivel público. Y me usaron. Como un condón usado, me dejaron lleno ahí de lo que tú sabes cuando tú tienes relaciones sexuales para protegerte con el condón. Y me dejaron con el condón lleno de leche. Así fue. Te botaron. Pero te pagaban bien. Tekashi fue el que me despidió porque él se llenó de rencor y odio contra mí. Porque yo me encargué el 4 de julio de escribirle un correo a Televisa Univision cuando me nominan a Yailin para los premios Juventud. Yo le escribí un email a Univision pidiendo que mi artista tuviera su propia interpretación un Merlin musical. ¿Qué artista hoy en día hace tres performances en un pleno escenario? Tiene que ser una Carol, tiene que ser un Osuna, un Bad Bunny, una Anita, una Nati Natasha y Yailin iba a tener en premio Juventud este año mi querido público. Así que me estás viendo. Un performance back to back de los tres temas más pegados de ella. Íbamos a abrir con Narcisista y iba a tener vestido rojo perro igual que está en el video. ¿Ok? Y iba a cantar y iba a decir las verdades de Anuel a través de ese tema que está en las redes sociales en este momento muy viral y los videos tienen millones y millones y millones y millones de reproducciones porque fue el número uno en Topic Trend en YouTube por más de siete meses desde su estreno. Y bien recuerdo que íbamos a seguir con la perversa y con Farina con la insuperable íbamos a hacer un performance específico disculpen no era la perversa era la insuperable vuelvo y reitero y Farina con Soy Mamá Remix que fue la nominación que yo le alegré a Yailin y el email de Univision Televisa y los directrices de Univision tú sabes que yo digo la verdad porque yo no miento. A mis grandes amigos el presidente de Univision que si me estás viendo ahora en este podcast lo he dicho en todos los podcasts porque no tengo miedo. usted me mandó un email para confirmar el performance histórico de un medley de Yailin la más viral que iba a ser histórico en los premios de Juventud. Y el tercer tema era solo tú y yo con el gran Shadow Blow. Oh con Shadow Blow. Porque Shadow Blow es un hermano de Yailin. Se le fue muy viral. Cuando Yailin nadie creyó en ella que ella andaba joseando en República Dominicana dándole todo en los barrios atrás, atrás, atrás hasta abajo rimpiando el dembow porque era la verdadera dembocera de todas. Nadie ha movido el fondillo como ella literalmente. Nadie mueve ese bumper y le pone tanto calor como ella. Y me recuerdo que en ese momento Shadow Blow lo bloquearon de tener accesibilidad con Yailin. Bloqueado totalmente. ¿Quién lo bloqueó? Tecashi 69. ¿Bloqueó a Shadow Blow? A Shadow Blow desaparecido de la vida de Yailin. Yailin no le contestó el teléfono nunca más a Shadow Blow. Entonces yo me pongo en tela de juicio porque yo no soy un bobo yo no me chupo el dedo ni estoy mamando un biberón. ¿Ok? Esa es la realidad. Pero ven acá. ¿Y qué fue lo que yo terminé haciendo? Mandando un misil porque no fue un correo electrónico, bebé. Fue un misil que le mandé a la plataforma de Univision y le dije no hay performance. Fluflu voló. Ah, fuiste tú que le dijiste a Univision que Yailin no fue Univision. No iba a cantar. Mira. Acuerdo salió en premios Billboard y en todas partes en primera plana en todas las revistas mundiales. Tres años ardo trabajando al lado de Álvaro Lenín en mesa que es un hermano que es respetado y que es valorado pero también se ha burlado de mí públicamente. ¿Pero en qué sentido se ha burlado de ti? En todos los sentidos. Porque como él en un premio es Latin Grammy Lenín y estoy hablando de ti sin miedo y sin remordimiento ninguno. ¿Tú te atreves a ponerme a Michelle Muñiz delante to wanna be manager porque es un mediocre de esta industria y no tengo miedo de decirlo en tu cara querido Michelle Muñiz porque sabes cuánto daño le hiciste a la carrera de Jacob Forever y nunca estuve de acuerdo con eso como relacionista público el artista al igual. Y quien hizo a Lenín el famoso como su corista fue Jacobo Carmenates. Jacob. Jacob Forever. Entonces vuelvo y reitero yo entiendo que tú hayas sido agradecido con Blady Gómez y me hayas dado la oportunidad de poder tener a la más viral porque tú metes la letra detrás de ella junto con Tekashi porque es un bruto inepto que no saben escribir hi en inglés. Tú lo que tienes que estar agradecido que gracias a Yailin y a Tekashi a Yailin Tekashi no es nadie en mi vida y vuelvo y te reitero manito yo no te conozco para que me sigas abordando de una manera equivocada respétame ante todo tú lo que tienes que agradecer porque yo no yo no me he metido contigo para que tú te metas conmigo y todos los ataques que me estás haciendo me siento aludido con respecto tú lo que eres un mal agradecido no tú eres el mal agradecido porque tú porque tú me traes este programa para meterte conmigo y a mí la vaina no funciona de esa manera manito lo que pasa es que tú eres un fresco más fresco que tú no existe tú sabes lo que pasa que tú necesitas ser agradecido porque yo soy demasiado agradecido pero yo a ti no te he pedido que tú me recuerdes a mí lo que yo tengo que hacer o pensar porque tú no eres nadie para venir a decirme a mí lo que yo tengo que pensar gracias a Yailin y soy agradecido de Yailin y soy agradecido de Yailin y no le debo nada manito absolutamente nada le debo tú te agarraste quién es él tú te agarraste de la fama de Yailin tú te agarraste de la fama de Yailin quién es él un artista dímelo en mi cara un artista famoso mundial sin filtros si tú de verdad eres destino toque la vaina un artista famoso ahora me dímelo en mi cara manito es un artista artista de qué famoso mundial del barrio de donde en el mundo anglosajón y tú te agarraste de la fama de Yailin para sonar y ahora también te vimos en un video de que llorando talk to the man I don't want to talk to you talk to the man I don't care me resbala con la vaselina go porque tú no tenías sonido porque durante todo este tiempo tú no saliste cuando Yailin necesitaba ayuda señores calme cuando Yailin necesitaba ayuda porque tú no saliste a defenderla como tú dices que tú es tu artista es mi artista cuidado con mi artista no me elabores gracias la pájara te salió ahí sin filtro mira Vladi te vi llorando vamos a calmarnos señores que esto está muy caliente no porque me molesta a mí me importa un pledo me resbala ¿y qué me importa? Vladi vi que tu jefe a lo foque lo amo dijo mi compadre del alma ok y le lamboneo ¿y cuál es tu problema? nos vi lambiéndole a lo foque ay oye gracias gracias a Santiago Matías lambón de a lo foque mira me tiene sudando me voy a quitar esta ropa y te voy a dar una clase de galleta para que aprendas no 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 cálmate te vi creo que decía de a lo foque que dijo que Jailín estaba secuestrada está secuestrada free Jailín free Jailín free Jailín libre Jailín libre Jailín y no más me tienen harta con la vaina mira eso que pasó ayer que tú saliste eso fue de corazón o fue un sonido como dice Fenn no de verdad me alteré y me ha molestado todavía por eso todavía sigo exhausto y todavía como me dicen me dijo molusco y el otro y el otro tú tienes una vaina montada que tú un show y la vaina no yo no estoy en película ¿qué te dijo molusco? todo el mundo me lo ha dicho Vlad y el filtro sí me puse un filtro como todo el mundo se filtra porque hoy en día todo el mundo tiene un maldito filtro ok me puse un filtro discúlpeme querido público yo estaba con una rosacea prendida como hay muchas de las mujeres que tú ves en las redes sociales y cuando la ves en persona es Chucky versus Chewbacca ve acá Bladi esto es mercadeo ya serio esto es mercadeo porque es que yo no creo mucho y en lo de las redes destino 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 Jalín peleando con Tekashi estaba apagado estaba apagado no pero se enganchó espérate espérate no lo de él en general en general se enganchó este tipo está pasado está en otro nivel es otro extraterrestre igual que Tekashi ¿cómo? ¿tú sabes que es lo que a mí me molesta? otro extraterrestre igual que Tekashi ¿tú sabes que es lo que a mí me molesta? sigo abordándome de manera equivocada manito te advertí y yo no soy violento ni me gusta atacar a nadie y yo no voy a agredir a nadie pero lo único que te voy a decir es no te metas más conmigo yo no me estoy metiendo porque te he visto en este programa burlándote de mi vocecita y la vaina y la cosa y me tienes ahí en tu jueguito chino no vengas a Huayaki conmigo porque te voy a desplegar las bolas completas oh hey no Bladi Bladi aquí hay demanda Bladi aquí hay demanda yo también tengo abogados y me defenderé si hay que defenderlo Bladi ¿tú estás en show mediático? yo no tengo ningún show mediático manito no o sea lo de Yailin no es show mediático hay mucho dolor y es un mensaje muy inspiracional que hay detrás de todo esto y la gente tiene que dar conciencia de los hechos y lo más importante es que la violencia del género aún existe los altercados de violencia doméstica existen y a ti mujer o hombre que me estás viendo porque no tiene orientación sexual lo más importante que tiene que saber es que hay solución al problema de violencia de género y hay resultado al final de ese túnel hay una luz para que te ayuden como hizo Matías con ella anoche me entiendo o hace unos días o no sé pero Matías dijo que le pagó el abogado y que pagó todo eso es que le ha pagado todo y él ha estado atento lo que pasa es que ese maldito 69 la porquería más grande que tú estás defendiendo porque parece que te pagaron a ti también tus malditos cuartos desde que llegaste aquí estaba hablándome del maldito tipo ese me tienes harto yo no estoy defendiendo tú y te cajas así y todos tus secuaces yo no estoy defendiendo 69 simplemente ¿te pagaron? no ¿y Alofoke? ¿te pagaron? ¿y Alofoke te pagó? ¿te pagaron? ¿y Alofoke? bueno yo trabajo igual que tú trabajas aquí manito no pero Alofoke te paga Alofoke me ha pagado me ha dado mis cuartos bien pagados ¿y cuál es tu maldito problema con Alofoke? Alofoke se aprovechó de Yailin ¿en qué sentido? Yailin lo llamó ¿dónde están tus pruebas para decir esto? Yailin lo llamó ¿dónde están las pruebas? Yailin lo llamó ¿dónde están las pruebas? Yailin lo llamó dime ¿dónde están las pruebas? Yailin lo llamó